La sangre dio a la revolución como familia, puesto que de esa familia murieron en la revolución seis o siete miembros, entre ellos el primer hijo de Domingo Arrieta y un hijo de Mariano Arrieta. A esa sangre hay que agregarle las dos heridas que recibió Domingo Arrieta, una en Santiago Papastiano y la otra en Gómez Palacio. El caballo que iba montando recibió once balazos y una bala le atravesó la pierna. El caballo cayó muerto y Domingo Arrieta herido. Montra otro caballo y sigue combatiendo y hace voltear grupas ni más ni menos que a Benjamín Argumero. Lo hizo voltear grupas. O sea, en términos coloquiales, lo hizo correr. Y hay que ver cómo eran las cargas de caballería de Benjamín Argumero. Realizó el primer reparto de tierras en todo el país, antes que Lucio Blanco, en Canatlán, Durango, el 9 de mayo de 1913. Fue gobernador provisional en 1913. Y jefe de las armas al mismo tiempo, en 1913. Es decir, tuvo el poder militar y civil en sus propias manos al mismo tiempo. Fue gobernador constitucional en 1917. El primer gobernador, gobernador constitucional, de Durango, en la etapa de la revolución. Con ese carácter de gobernador, promulgó la constitución que ya dije, el 6 de octubre de 1917. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!